Creo que nosotros tenemos que mencionar hoy un episodio que ha ocurrido en las últimas horas y que es el hallazgo del submarino San Juan, con los 44 muertos que efectivamente, como suponíamos, se ha confirmado su suerte. Que, digamos, esta mención sea un homenaje a ellos y que lo que se inicia ahora, que va a ser una larga y complejísima etapa de investigación, pueda llegar, si es posible, a un buen resultado, a un esclarecimiento de este episodio. Bueno, creo que el principal problema que tenemos ahora, ya lo hemos mencionado, se ha mencionado en muchas ocasiones aquí y hoy, de manera insistente, es cómo resolvemos el problema político de las próximas elecciones y cómo resolvemos para ello el problema de la adhesión popular a un proyecto nacional y cómo logramos constituir una unidad que permita gestar las condiciones de esa adhesión. Porque el nuestro es un movimiento popular, pero hay movimientos populares que pierden elecciones. Y esto nos ha ocurrido a nosotros y en otras partes del mundo. Quiere decir que la sociedad se divide y se organiza de una manera que puede derrotar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que en última instancia, esos sectores menos favorecidos, los despojados, los que tienen necesidad de justicia, aunque quizá no encuentren los caminos para lograrlas, son la red izquierda. Y los poseedores, los dueños del poder económico, cultural, ministerial, etcétera, son la red derecha para intervenir en ese debate. Yo quiero mencionar, anecdóticamente también, pero para reflejar un poco el ambiente, esta semana participé de un evento que era un cumpleaños político, el cumpleaños del compañero Carlos Kuhnkel. Y todos los años Kuhnkel hace una celebración, que en este caso se hizo en un centro cultural, llamado El Eterno Retorno, casi parecía en un centro borgeano. Pero en realidad es un local instalado en un galpón, con chapas y un espacio verde, con pasto simplemente, un lugar muy unido en el corazón del Gran Buenos Aires, en Florencio Varela. A ese cumpleaños, en donde se comió modestísimo asado, fue encabezado por Kuhnkel, estuvo presente en la mesa principal Jorge Tayana, estuvo presente el compañero Bullo, estuvo presente el intendente de Florencio Varela, Pereira, otro intendente, creo que era Grey, estuvo presente también Héctor Recate, y una cantidad de compañeros de la brigada, por supuesto también el público local, unos 250. Y también al final se hizo presente y se sentó en la mesa principal, fue invitado, todo lo que estaba ahí estaba invitado, el compañero Kicillof. Hubo discursos, de todos estos que mencioné, en breves a las opciones, y lo que más me, digamos, me impresionó en el sentido de novedad, fue confirmar que Kicillof está haciendo campaña para ser gobernador de Buenos Aires, y ahí tenía las simpatías del público que estaba presente, o de muchos de los que estaban. Con esto no quiero decir que creo que sea el candidato, digamos, más significativo para ganar, lo que sucederá ahora con Buenos Aires. Pero quiero señalar algo, porque me pareció que esa reunión, hecha en un clima peronista-kicillofista que yo dieron, del cual me siento parte, y soy parte, con esta cantidad de compañeros, forma parte de un conjunto de reuniones y movilizaciones que se desarrollan en todo el país, a los efectos de gestar una coalición potente que pueda derrotar al matrimonio en el gobierno. Hubo también, en la semana pasada, una reunión en Capital de, en este caso, kirchnerismo no peronista, con una presencia peronista-kicillofista, que era minoritaria, a eso me refiero, que se hizo en un club de la capital con el objeto de unificar fuerzas, y trabajar para gestar la difícil candidatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es el peor instituto del país, para nuestra fuerza, que es la Ciudad de Buenos Aires, el peor en el sentido de los porcentajes de votos que tenemos. Y me pareció muy notable que en esa reunión se subrayara la necesidad de un lenguaje nuevo, la necesidad de articular movimientos sociales, movimientos feministas que estaban presentes, movimientos sindicales, y tener presente la idea de una ciudad que ha cambiado. A mí me impresionó mucho la intervención breve, pero muy justa, de Juliana Marino, que dijo, bueno, yo he vivido poco tiempo en la estación en los últimos años, pero no la reconozco. Tengo que aprender a conocerla, y muchos de nosotros también tenemos que aprender a reconocerla, no solo desde el punto de vista físico, que todo el mundo es una ciudad tomada, desde el punto de vista edilicio de la obra, independientemente de lo que consideremos adecuado de esa obra, sino también de las modificaciones en la vida cotidiana, cultural, productiva. Estamos invadidos por esos chicos ciclistas que reparten y que forman parte de algo que está en todo el mundo. Primero lo vi en Europa y después lo vi acá. Bueno, ahí también hubo una vocación unitaria, me parece que nosotros, que seguramente a nivel individual estamos en muchos de estos lugares, o en diversos de estos lugares y en otros que no están acá, deberíamos participar activamente y tener una presencia como personas y como carta abierta. Es necesario que nosotros también comencemos a tratar, no, lo hemos comenzado a hacer, pero subrayar, informarnos, discutir intensamente lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, ¿sabes? Lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero en Brasil, donde vamos a tener el gobierno de Bolsonaro. Hoy hay una noticia catastrófica porque he decidido nombrar ministro de Educación a un colombiano nacionalizado brasileño que fue a Brasil estudiar y que ha sido elogiadísimo por las iglesias evangélicas conservadoras y quiere plantear una reforma drástica y reaccionaria de la educación en el Brasil. Todos sabemos que el problema económico que puede plantear la línea de destrucción del Mercosur va a afectar mucho a nuestra economía. Pero también creo que lo que suceda puede ser afectarnos en niveles, digamos, que no podemos prever. Quizá una situación de crisis económica muy grande lleve a la presencia de una inmigración brasileña que no hemos tenido. Hay un planteo en ese gobierno tan influido por las Fuerzas Armadas de Brasil que va a incidir eso en la defensa nacional. Tenemos un problema muy grave, muy serio en América Latina. Y dentro de pocos días, el primero de diciembre va a asumir la presidencia de México el compañero López Obrador, que en un fenómeno muy peculiar, en un movimiento que es también para las fuerzas reaccionarias, pero creo que también para nosotros de carácter populista, pero en este caso sería un populismo ciudadano, ha conseguido una hazaña de derrotar al mundo, al Estado y al político de México, al Partido Nacional, al Partido Revolucional Institucional, a la antigua Esperanza de la Izquierda, que fue el partido de la Revolución Democrática. Y está siendo, como ya están instaladas las nuevas cámaras de diputados y senadores donde tiene mayoría el movimiento morena, la fuerza de López Obrador ha comenzado a hacer tantas cosas que el primero de diciembre, que es el día que ocurre en Argentina, el primero de marzo el presidente informa de su acción de gobierno, que en realidad el primero de diciembre López Obrador no va a asumir el gobierno, sino va a rentar su primer informe de gobierno. Porque ya ha hecho una cantidad de acciones y de acuerdos, se ha hecho un plebiscito sobre la... se seguía construyendo el supercarraje de los puertos de los señores de México o no, se vota mañana también en referéndum otra serie de iniciativas. Aquí hay una acción directa de cambio de la institucionalidad, eso no está previsto en la Constitución mexicana. Pero como son referéndum no obligatorios, pero moralmente obligatorios, y el gobierno y el partido tienen el control del ejecutivo, el partido morena, y del legislativo por ahora, digamos, se convierten en acciones muy significativas. Hay una problemática tan compleja en México, todos sabemos cuál es la situación del país, el grado de terrible conflicto que vive frente al cual el nuestro parece ser moderado frente a esa invasión, el narcotráfico y la violencia extraordinaria de México, que López Obrador va a tener que hacer iniciativas políticas como la que dice, que se aporta todo el tiempo, y también acuerdos impensados. Él tiene el ejército y la marina en la calle. Ha inventado en estos días, o lo tenía previsto, pero ha anunciado que va a tener una guardia nacional. México no tiene una agenda de armenía, tiene una policía federal que se dio después de mucho tiempo, tiene las policías estaduales. Esta guardia nacional va a depender primero del ejército, pero me parece que es una fórmula que ha buscado para poder ir replegando las fuerzas militares. Veremos qué, digamos, éxito puede tener eso. Y también lo que ha surgido es un proyecto bastante notable. México tiene alrededor de 27, 28, 29 estados o provincias. Va a crear 100 universidades nuevas. ¿Por qué? Porque quiere dirigirse a los jóvenes para crear un imán que haga tomar distancia a las nuevas generaciones del mundo, digamos, brutal y violento, generado a partir del crimen organizado sobre un narcotráfico. Y probablemente, quizás, no lo sabemos, haya medidas, digamos, de tipo espectacular o muy novedosa respecto a esa situación existente. Pensemos que México tiene un narcotráfico, que la guerra contra el narcotráfico no ha erradicado y no va a erradicar. Y si no hay guerra, no hay paz. La otra es la situación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con el gobierno de Trump, plantean el rechazo a, digamos, la invasión de productos del exterior. Pero con México tiene una situación peculiar. Si derrumba la industria mexicana, va a incrementar el número de mexicanos que avancen sobre los Estados Unidos. Así que ahí va a haber también una relación peculiar. Me parece que esto hace a pensar cuántas relaciones peculiares existen en el mundo en medio de este conflicto. Hoy se anuncia que en la visita del presidente chino, en estos días a Buenos Aires, al G20, se van a firmar una serie de grandes acuerdos con China que reforzan su papel de China en la relación con Argentina y que trascienden esto. Empezaron antes, se fortificaron con los gobiernos kirchneristas y sobrevivirían a un gobierno marrista. Así que pensemos cuál poco es este tipo de relación.